Bueno, ¿y qué me quieres preguntar? ¿Qué onda la visión? ¿Por qué no te lo pusiste? ¿No te gusta más? No, sí, o sea, lo que pasa es que como, o sea, acabo de llegar, entonces, y aparte todo esto de la reunión familiar, yo... Para, 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 esa tenía que ser una reunión familiar. Sí, aunque te rías, sí. El señor Alfredo me dijo que esto iba a ser una reunión familiar, algo chiquito. Pero la verdad es que hay muchísima gente, Mateo. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú cómo te enteraste? Hazme. ¿Y ella cómo se enteró? Me permite, caballero, esta pieza con el...